Una pareja viajaba por el empalme de la ruta provincial 75 y la ruta nacional 3. Habían querido viajar sobre la medianoche y la lluvia incipiente estaba trocándose en tormenta fuerte. De pronto, a la vera del camino, notaron algo muy extraño. Entre la maleza de la banquina había algo con claridad que se movía a la par del auto. A lo primero creyeron que podía ser el reflejo del mismo vehículo y no le dieron importancia. Luego de un rato pudieron ver esa especie de luz que los seguía. Impresionados, notaron una figura humana, una persona. Claramente, una mujer muy alta, de pelo suelto y abundante, con una especie de vestido roto, gris o blanco. Posiblemente corto o hechos jirones, que corría a la par del auto. Como si, además de poder desplazarse a la misma velocidad del vehículo, pudiera incluso redoblar esfuerzo y pretender pegarse al mismo. La mujer, quien estaba del lado del acompañante, intentó grabarla con el teléfono, pero sus nervios y desesperación le jugaron en contra. Y a gritos pidió a su pareja que acelerara. El conductor, aterrado, causó una mala maniobra que lo llevó a dar un volantazo. El giro del vehículo, el freno abrupto sobre la grava del camino, los haces de luces escudriñando la nada, la lluvia infranqueable y el terror del silencio. Luego de comprobar que se encontraban bien, se funden en un abrazo llorando y asimilando todo lo que acaba de ocurrir. Y entonces volvió, apareció frente a ellos, la vieron, comenzó a acercarse lentamente. La lluvia copiosa no impedía que la divisasen, siniestra, lenta, bañada por los faros cegadores. A diez metros del auto se detuvo. Podían verla perfectamente. Un brazo elevado en dirección al auto, en una mano que parecía una garra amenazante, deforme, que los apuntaba temblorosa. El rostro, inarrable, desencajó la mandíbula y oyeron un alarido desgarrador. Cuenta la leyenda que se pierde en la noche de los tiempos. Que en la década del cuarenta, tras una discusión conyugal, un hombre echó del vehículo a su mujer en esos caminos. La joven sola y desesperada, corrió detrás del auto y no se percató que un conductor que cruzaba por el mismo sitio, el cual no atinó a frenar a tiempo, acabó con la vida de la mujer. Carreteras, testimonios imprecisos, oscuridades impensadas y testigos atónitos, condimentos de una leyenda rural, urbana y fantástica sobre la presunta mujer fantasmagórica que no deja de ser una leyenda urbana. La corredora de Chávez